¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 16, versículos del 20 al 23. En el Evangelio de hoy Jesús dice a sus apóstoles, Vosotros estáis tristes, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Faltan pocos días para la partida del Señor. Y las despedidas de los que se aman siempre resultan dolorosas. Pero en el caso de los apóstoles, en los que nos podemos reflejar también nosotros, es particularmente más dolorosa aún, pues el que se va no es un ser cualquiera, es Dios, es nuestro todo. Este anuncio de Jesús era oscuro para los discípulos, pero después lo entendieron. Cuando Jesús murió, los suyos se llenaron de tristeza, y los malvados se alegraron. Pero luego esa tristeza de sus amigos se transformó en gozo pleno y verdadero. Aplicándolo a la vida del cristiano podemos verlo así. Cuántas veces también nosotros nos llenamos de tristeza al experimentar la cantidad de sufrimientos que se nos presentan en nuestra vida de crecimiento espiritual. Y quisiera comentar en esta meditación ese precioso pasaje del Eclesiástico que nos ilustra muy bien esto. Los invito a que lo lean. Está en el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, y no te aceleres en la hora de la adversidad. Adhiérete a Él, no te separes, para que seas exaltado en tus postrimerías. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de tu humillación, se paciente, porque en el fuego se purifica el oro, y los aceptos a Dios en el horno de la humillación. Confíate a Él, y Él a su vez te cuidará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no os faltará la recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, contento eterno, y misericordia. Mirad a las generaciones de antaño y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Es una preciosa exhortación para los que estemos pasando por esos momentos de oscuridad, vacío, soledad, en los que sentimos el abandono de Dios. Persevera en esa noche de dolor en la que Dios está purificando tu alma, purificando tu amor a Él, quitando de ti toda escoria, impureza, obstáculo. Persevera, y esa tristeza que ahora experimentas por la prueba que estás pasando, se convertirá en gozo pleno cuando el Señor te pague todos tus trabajos llevados con amor. El Señor, hermanos, es muy buen pagador y no dejará sin recompensa todo lo que se sufra por Él. Por eso es importante que aprendamos a santificar nuestro dolor ofreciéndoselo a Él, aceptándolo sin renegar, uniéndonos a su pasión, permitiendo que Dios siga haciendo esa obra de transformación dolorosa. Así como el trigo, para convertirse en pan, debe ser molido y triturado, así tú también, si deseas ser trigo de Dios. Por eso, alégrate, porque si Dios te está triturando, es señal de que quiere convertirte en hostia pura, inmaculada y santa, en la que Él desea habitar plenamente. Y cuando Él realice en ti esa transformación divina, entonces bendecirás esa mano que te ha triturado, como dice el poeta, por eso Dios y Señor, porque por amor me hieres, porque con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres, por tu bondad y tu amor, porque lo mandas y quieres, porque es tuyo mi dolor, bendita sea, Señor, la mano con que me hieres. Por eso, hermano, ante cada sufrimiento, repite con amor, aunque sea con lágrimas en los ojos, bendita sea, Señor, la mano con que me hieres.